Pasé a dental, un muy buen servicio la verdad. Me hicieron el estudio de colposcopía, igual muy eficaz. Pasé a los módulos de drogadicción, al de sexualidad, traje a mi sobrino, traje a mis hijos, vinimos a consulta general para cualquier revisión. Pasé primero a ginecología y luego me pasaron directamente a ultrasonido, ahí es donde me pudieron atender y me dieron el resultado de cómo va mi proceso de chequeo. Bueno, yo cuando llegué vi mucha gente y dije, no, yo creo que me voy a tardar, pero fue la atención muy rápida. Son cosas básicas que deberíamos de saber, al menos las que estamos embarazadas, por ejemplo, los síntomas de alto riesgo. Para que me hicieran lo del virus del papiloma humano, pero ya estando en la Feria de la Salud ya aprovecha uno pasar a todo. La verdad, un buen servicio, nos atienden bien. Lo esencial que es lavarse los dientes tres veces al día, limpiarse con hilo dental, para retirar los restos de comida y eso, y asistir al dentista dos veces por año. Yo agradezco la oportunidad que me dieron para que me hicieran una mastografía y una colposcopía. Que es prevención para el cáncer y que tenga uno salud. Gracias. 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 Gracias.